Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy os traigo el gameplay del Iceland 359 Bueno, pues no, bitumaniacos, ya estamos dentro de lo que sería el juego Y como podéis ver, tengo aquí unos pies, que esto van con unos bite tracker Y en ese momento podríamos tener la inmersión de poder mover las piernas y demás historias Bueno, como no lo tenemos porque tenemos unas Oculus Rift y aparte evidentemente no tengo los bite tracker Vamos a movernos con su sistema tradicional y como es compatible con las Oculus Rift en todos los sentidos, pues sin problema Bien, le damos a Start, este sería nuestro personaje Ah, y una cosa importante, el juego salió en estado final el día 28 de febrero Con lo cual, todo lo que vais a ver a partir de ahora es el estado final del juego Yo lo jugué en su etapa Early Access y el juego yo creo que no ha cambiado absolutamente nada Y nada, ya estamos aquí dentro y como podéis ver, bueno, este es el Iceland 359 Bueno, que os puedo decir, os puedo decir lo que veo a simple vista Y lo que veo a simple vista es que veo una falta de calidad gráfica tanto en acabados, como en polígonos, como en texturas Como en algunas cositas, como por ejemplo esto que me siento como el Mister Fantástico de Marvel A nivel texturas, en el momento en el que te acercas, pues es lo que hay Vale, esto se ve muy muy borroso, me recuerdan a los gráficos de cuando la época de las Voodoo, ¿vale? Imaginaos ya si me recuerda a tiempo Y bueno, al tema de graphics settings Creo que está bugueado porque ya es la tercera o la cuarta vez que le bajo el volumen y sigue estando alto El tema de controles nos permite cambiar el sistema de movimiento Yo ahora mismo tengo puesto en movimiento libre y con giro en 45 grados, ¿vale? Y a nivel gráfico está todo en high y tengo mis 90 frames Vamos a jugar una partida, os voy a enseñar un poquito como es el juego y listo Entramos en el modo survival model y aparte tenemos el mercenario y el arcade Bueno, ahora vamos a entrar en el survival Confirmar Si bien el helicóptero de lejos se veía bien, en el momento en el que te has acercado, lo gráfico parece un GPS Y nos vamos Y bueno, aquí estamos montados dentro del helicóptero y estamos viendo esas maravillosas playas carentes de polígono Y las cuatro palmeras que hay, ¿vale? Si te mareas en el helicóptero y demás Cogemos el jugo Y nos lo ponemos en la cabeza de mala manera y listo Bueno, pues nada, ya nos ha dejado aquí el helicóptero Y bueno, a ver, quiero decir una cosa Entiendo que a día de hoy no hay empresas O grandes empresas que se estén dedicando a hacer juegos Y que sí que es verdad que nos tenemos que basar En esos pequeños estudios indies que están haciendo este tipo de juegos Es lo que hay, señores Es decir, al día de hoy la realidad virtual es lo que tiene Quería hacer un vídeo explicando un poquito el tema Pero he intentado relajarme un poco, ¿vale? Porque la verdad es que estoy un poquito cansado de este tipo de videojuegos Bien, pues lo que podéis ver básicamente es un juego en el que tú tienes tu cuerpo No se ve mal Evidentemente este tío está mucho más delgado que yo Y bueno, nada más que podéis ver la hierba Yo no sé si la estaréis viendo ahí bien en el monitor Espero que sí Son cuatro pelos de hierba Para que se puedan mover en condiciones Se supone que estamos en el modo survival Y que tendremos que explorar la isla Que no está mal, ¿vale? Porque aunque sean unos niveles de polígonos cutres La inmersión es un poquillo buena Pero hay cosas que hacen que por lo menos a mí me reste esa inmersión Que por ejemplo es el nivel de detalle que tiene el terreno El nivel de detalle de las palmeritas estas De todo, ¿vale? Es decir, bueno Está ahí Es decir, yo veo que lo han hecho con Mimo Veo que no es un estudio que se ha tomado el desarrollo a la ligera O que ha querido hacer un juego simplemente Con el hecho de aprovecharse de la realidad virtual Y bueno, en ese sentido creo que merece la pena, ¿vale? Y bueno, pues básicamente tendremos que buscar armamento y demás Porque por aquí hay bastantes dinosaurios guapos Queda la escalera Bien, mira, pues para subir No es que esto vaya muy fino Pero bueno Por lo menos no es el típico sistema de movimiento Cutre que podamos ver Mira, ahí hay un bate de béisbol Comidita Comidita ¡Ay! Habéis visto que tenemos aquí una mochilita en la que podemos acoplarle Esto es un poco extraño, pero bueno No se tira, ¿vale? Cuando te asomas al borde Que fue una de las primeras cosas que vi cuando Cuando jugué a este juego Es que te asomabas al borde y me creía que me iba a caer, ¿vale? No, no Cuando te... Si no hay bicho Cuando te asomas al borde lo que haces directamente es bajar, ¿vale? El bate No lo podemos poner en ningún lado Bueno, pero lo podemos llevar así Y si no, no recuerdo eso Por lo menos aquí En este sentido los desarrolladores Ya os digo, se lo han currado No es que sea un triple A al uso Pero bueno Tenéis aquí una isla llena de dinosaurios Y de armamento para destruirlos, ¿vale? Con sobrevivir ¿Por qué? Porque lo has decidido así Eres un tío guay Eres un tipo duro Y has decidido meterte en una isla Para sobrevivir Me voy a acercar un poquito más a la escalera Porque me ha acercado, pero... Para la que están de moda un poquito El tema de los survive De sobrevivir De todas esas chichitas De cazar Que por cierto Que os animo A que si... Uy A que me sigáis en el... Eso En Twitch Porque allí estoy jugando A juegos de monitor Y bueno Aunque queráis o no Todavía para que podamos ver Cosas de las que se ven En monitor En VR Nos queda mucho Mucho tiempo Parece que HTC Ha dicho que van a sacar Muchos AAAs este año Yo todavía no he visto Nada de eso Mira, mira El pack de... El pack de vendas, ¿vale? Madre mía Que pedazo de bolón Acaba de hacer aquí, ¿vale? Bueno Item storage Vale, aquí tenemos un sitio Para guardar todo el tema de armamento Bueno, mira Aquí tenemos Munición que no podemos coger Más vendas Vendas ya las llevamos Y... Aquí teníamos Una pistolita Por lo que vamos a ir, ¿vale? Porque no me fui ni un pelo Bien Vamos a explorar un poquito La isla Y... Después pasamos A lo que sería El vídeo De mis impresiones Pero bueno Vamos a explorar Primero un poquito Vamos a ver Que nos encontramos por aquí Os quiero enseñar Algún dinosaurio Por lo menos El modo caza Está bastante chulo, ¿vale? Bueno, bastante chulo Básicamente, mirad Hay un dinosaurio ¡Ah! El tío ya me quería morder Eh... Lleva un tipo de armamento Que es... Eh... Con fuego, ¿vale? Os lo digo porque Si veis así Que se ven unas cositas raras Es por eso Me ha girado un poquito Porque creo que estoy mirando Para la cuenca Y lo suyo sería Ver algún dinosaurio grande ¿Vale? A ver Si os puedo enseñar Algo... Algo tocho En lo que es la... Recuerdo, vamos Vale, porque cuando lo jugué En earlyhacer Lo que es la... El tutorial Te enfrentas a... Bueno, ves Un tiranosaurio Pex Siempre La verdad que impresiona un poquito Porque es bastante grande Tengo pasos de algo gigante Por acá Creo Lo que es 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 lo que Bueno, como podéis ver... Madre mía, que bicho... Ya podéis ver las animaciones, ¿vale? Es decir, me han pegado un botón. No tengo ni idea. Bueno, no hay que hacer munición, señores. Es lo que tienen los survival. Que nada más que tienen cuatro balas. Supongo que el tío ahora nos va a persigar hasta el fin del mundo, ¿no? Joder, soy un velociraptor, porque no veas cómo corre el pavo, ¿sabes? ¿Sabes lo que voy a hacer? ¡Uff! ¡Corre! ¡Pues esto va a arrepentir! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Esto no va a morfiar ahora. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Hola, bicho! Ya se va. Pues nada, me he cagado sin munición intentando matarlo y no lo ha matado. Bueno, y como habéis podido ver, básicamente el juego es así. Es decir, las animaciones de los dinosaurios son flojas. A nivel detalle, el juego es flojo. A nivel polígono, el juego es flojo. A nivel textura, el juego es flojo y flojo. Fijaos que nada más que como es esto, que redondo, ¿vale? Y tiene aquí las láminas de polígonos. Y bueno, esto es lo que os podéis encontrar más o menos en el Island 359, ¿vale? Que nada, vamos a pasar el vídeo de las impresiones y ahí os digo un poquito más de lo que me ha parecido el juego. Si te gusta mi canal y te gusta lo que estoy haciendo, podrás patrocinarme en patreon.com alejandorvr. Si haces esto, obtendrás algunos beneficios exclusivos y, por supuesto, ayudarás a que mi canal se mantenga de forma seria y constante. Si necesitas y quieres más información, busca el link en el cajón de información y allí podrás obtener todo lo que necesitas. Muchas gracias por ayudar a que la comunidad de realidad virtual sea cada vez más grande. Buenas Virtuomaniacos, ya estamos por aquí y como habéis podido ver, este juego, en principio, a nivel detalles, nivel gráficos, nivel de texturas y nivel de animaciones, es un poquito pobre. Podríamos decir que hablábamos casi de un juego de PlayStation 2, ¿vale? Le falta, le falta, en ese sentido le falta bastante. Hablando de temas de realidad virtual, el juego tiene una implementación que es correcta, es decir, puedes coger cosas, puedes interactuar con ellas y la verdad que eso se agradece, y sobre todo se agradece que el desarrollador nos haya hecho este juego para poder disfrutarlo en realidad virtual. Lo que sí que parece es que el juego, para mí, como consumidor que soy, no como influencer ni Youtube, como alguna gente puede decir, me parece un poquito pobre, ¿vale? Es decir, yo lo miro desde el lado del consumidor y como yo soy jugador y juego a ordenador y juego a realidad virtual y juego a todo, a mí el juego me parece un poquito soso y aburridillo. Esa es mi impresión. Puede haber alguien que tenga una completamente diferente y totalmente respetable, pero la mía es esa. Por otro lado, si os lo recomiendo, no os lo recomiendo, podéis ver el gameplay y si os gusta ese tipo de juego, comprarlo, no tenéis ningún problema. El juego salió de Early Access el día 28 de febrero y actualmente lo que acabáis de ver es el estado final del juego, con sus parches y demás que están sacando para solucionar algunos bugs que tienen, pero es lo que hay. Y al ser y venir de un estudio indie y a utilizar el sistema de Early Access, pues no podemos encontrarnos un AAA, es obvio, ¿vale? Así que nada, virtuomaniacos, si os ha gustado este gameplay, suscríbete dándole a este y nos vemos por aquí. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!